Buenos días, mi nombre es Felipe Morales y hoy voy a hablarles acerca del estudio y manejo del cuello sospechoso y temizaje positivo para cáncer cérvico-uterino. Como hoja de ruta, unas palabras acerca del Papa Nicolás alterado y qué vamos a hacer después de esto. ¿Cuáles son las alteraciones colposcópicas más frecuentes? Con respecto al tratamiento, si es mejor hacer cono o ablación, las conclusiones y bibliografía. Como vimos en la presentación anterior, sabemos que el tamizaje es un método de detección que busca principalmente tener la mayor sensibilidad posible para disminuir el número de falsos negativos de una determinada muestra. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos un tamizaje positivo para Papa Nicolás o virus de papiloma humano? El manejo sugerido por la Sociedad Americana de Colposcopía y Patología Cervical en el año 2019 se determina haciendo coincidir la estimación de riesgo con un umbral de acción clínica para cada paciente. Estas estimaciones se realizaron a través de un estudio de corte de más de 1,5 millones de pacientes que fueron seguidas durante más de 10 años. Cuando el riesgo para presentar una lesión de alto grado sea mayor al 4%, debemos, dependiendo del riesgo, realizar colposcopía o tratamiento de la lesión. Por otra parte, cuando el riesgo es menor a 4%, por cierto, se realizará seguimiento con un intervalo determinado a cada grupo como sale descrito en la tabla de la diapositiva. En esta tabla publicada en la misma guía, podemos observar el riesgo inmediato y a los 5 años de desarrollar una neoplasia intracervical epitelial grado 3, según distintos escenarios clínicos. Por ejemplo, como se destaca en rojo, en una paciente sin antecedentes previos con un test de BPH negativo, realizaremos colposcopía cuando la citología demuestre una lesión intracervial escamosa de alto grado, ya que su riesgo inmediato es de 25%, sobre el 4% del que habíamos mencionado anteriormente. ¿Pero qué pasa con estos casos que destacamos en amarillo? Acá, el cálculo estadístico da un riesgo menor del 4%. ¿Por qué el manejo recomendaba entonces realizar colposcopía? En estos casos llamados situaciones especiales, los resultados poco frecuentes determinaron que los datos obtenidos para el cálculo de riesgos tuvieran menos peso, por lo que se recomienda en ellos ser más agresivo en el manejo. Las células glandulares atípicas, en la citología por ejemplo, son una categoría diagnóstica poco reproducible. Pueden asociarse con pólipos y metaplasia, así como adenocarcinoma de cuello uterino, por lo que se recomienda la colposcopía para todas las pacientes independiente del resultado del BPH. Siempre que el riesgo sea mayor a un 4%, se debe realizar colposcopía. Como existen múltiples combinaciones entre los resultados de papanicolao y test de BPH, así como antecedentes previos de cada paciente, se puede realizar un cálculo sencillo en el teléfono a través de la aplicación de la Sociedad Americana de Colposcopía y Patología Cervical, la cual está disponible por casi 9.000 pesos tanto en Google Play como en App Store. También se puede realizar de manera gratuita a través de la página web, previa confirmación por correo electrónico, a través del link que está indicado aquí abajo. ¿Pero qué es la colposcopía? La colposcopía es una prueba diagnóstica utilizada como seguimiento para pacientes con resultados citológicos anormales. Sin embargo, hay que saber que no hay evidencia de que sea una herramienta de tamizaje eficaz para detectar cáncer de cuello uterino cuando se usa por sí solo. Como es un examen realizado por un operador, la eficacia dependerá de la experiencia y capacitación del colposcopista. En esta revisión sistemática y metanálisis en la que se incluyeron 32 estudios con alrededor de 8.000 biopsias, se determinó que el diagnóstico colposcópico para NIE 1 o superior tuvo una sensibilidad del 91% con una especificidad del 25% al compararla con la biopsia exicional de la misma paciente. Las características anormales en la visualización colposcópica son solo una impresión por la que siempre se debe realizar biopsia para obtener resultados sistológicos. En la diapositiva podemos ver fotografías de un típico colposcopio. El colposcopio entonces se utiliza para examinar toda la superficie del cuello uterino, especialmente la unión escamo columnar y la zona de transformación, ya que son las áreas de mayor riesgo de neoplaza. Acá observamos fotografías de cuellos uterinos tomadas a través de un examen colposcópico. En la imagen de la izquierda podemos observar un cuello de aspecto normal, mientras que en la imagen de la derecha se evidencia una gran lesión de bajo grado. Gracias. 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 Ya sabemos a quién realizaremos colposcopía y cada cuánto. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Es importante detectar y describir los hallazgos anormales. El primero de ellos es la aparición de epitelio seto blanco. Al aplicar ácido acético, se mejora la visualización de las lesiones. Esta solución, que es ácida, deshidrata las células escamosas anormales que con mayor cantidad de proteínas y núcleos grandes y densos no permite el paso de la luz y se ven blancas durante el examen. En la imagen de la derecha, luego de la aplicación de ácido acético, podemos observar una lesión de bajo grado con distribución geográfica en el cuello uterino. Si no se observan lesiones después de aplicar ácido acético, otra forma es utilizar una solución diluida de glugol. Las células que contienen glucógeno absorben el yodo y se vuelven de color café oscuro. En cambio, las lesiones de alto y bajo grado no la absorben y permanecen de color amarillo. Aquí tenemos un ejemplo de una lesión amarillo-mostaza sin captación de yodo en el labio anterior. Otras anomalías que se pueden observar son los patrones vasculares anormales. Los capilares que se dirigen y penetran en el epitelio forman lo que se conoce como patrón punteado. Estos pueden ser finos o gruesos. Cuando estos capilares se encuentran comprimidos entre el epitelio escamoso, se produce otro patrón denominado mosaico. Ambos pueden asociarse a lesiones de bajo o alto grado. En la imagen de la izquierda, podemos ver un patrón punteado fino y mosaico. Mientras que en la imagen de la derecha se observa uno de punteado grueso en el labio anterior correspondiente a una lesión de alto grado. Cuando la lesión progresa y se vuelve invasiva, se produce liberación de factor tumoral angiogénico, induciendo de esta manera el crecimiento de vasos atípicos. Estos tienen mayor calibre, con cambios de dirección bruscos e irregulares. Son espaciados unos de otros, terminan repentinamente y tienen patrones en asas, sacacorchos o comas, como podemos ver en la diapositiva. En el 2011, la Federación Internacional de Patología Cervical y Colposcopía, clasificó los hallazgos colposcópicos de manera que pudiesen ser relacionados con los resultados histológicos anormales. El epitelio cetoblanco delgado, con borde geográfico irregular, mosaico o punteado fino, se asocian en general a lesiones de bajo grado. El epitelio cetoblanco denso, aparición rápida de blanquimento, mosaico o punteado grueso, bordes afilados o de marcación entre sectores de distinta gravedad, además de formaciones prominentes o criptas glandulares, las vemos más frecuentemente en lesiones de alto grado. Por su parte, las lesiones exofíticas, con vasos atípicos, superficie regular, necrosis o ulceración, son sugerentes de cáncer invasivo. Una vez identificada alguna de estas anomalías, se debe tomar biopsia para confirmar el diagnóstico. Las biopsias por sacavocado generalmente toman muestras de 1 o 2 milímetros y no se utiliza anestesia ya que ésta produce el mismo dolor que la propia biopsia. Estudios han demostrado que utilizar maniobras de distracción, como distracción visual, música o distracción verbal, son tan eficaces como el mismo anestesio. El orden de toma de las biopsias debe ser de posterior a anterior, para evitar el sangrado que bloquea la visualización. Se recomienda al menos dos biopsias de todas las áreas acetoblancas, ya que aumenta la sensibilidad de un 68% a un 82% comparado con una sola muestra. El legrado endocervical debiésemos realizarlo a todas las pacientes no embarazadas en la primera visita, ya que está demostrado que entre un 5 a un 15% de las lesiones de alto grado solo pueden ser diagnosticadas con esta muestra. Con el diagnóstico histológico confirmado, se debe plantear el manejo a seguir. Sabemos que si bien las tasas de infección por BPH es alta en jóvenes, gran parte de las infecciones y las lesiones intraepiteliales remiten de manera espontánea en estas pacientes, traduciéndose en una incidencia de cáncer cervicuterino de tan solo 1,4 por 100 mil mujeres al año en los Estados Unidos. En este estudio holandés de más de 2.000 mujeres entre 18 y 29 años, se describió que el 61% de aquellas pacientes infectadas con un tipo de BPH de alto riesgo habían eliminado la infección al año de seguimiento. El objetivo del manejo es prevenir la progresión de cáncer invasivo, pero al mismo tiempo evitar el tratamiento de lesiones que retrocederán espontáneamente. La neoplasia intraepitelial cervical, NIE, es una lesión escamosa premaligna del cuello uterino, que se clasifica de alto o bajo grado según el riesgo que tienen de progresión a la malignidad. Las NIE-1 son lesiones de bajo grado. En este estudio retrospectivo de 2008, de aquellas pacientes diagnosticadas con un NIE-1, un 49% no tenían lesión a los 6 meses de seguimiento, y de las lesiones que persistían, un 50% eran negativas a los 12 meses. La historia natural de la enfermedad de alto grado son limitadas, ya que la mayoría de las pacientes reciben tratamiento, no se dejan estar. En este meta-análisis de 2018, que incluyó 36 estudios con más de 3.000 pacientes con NIE-2, el 50% retrocedieron a los dos años de seguimiento, y un 32% persistió. Tan solo un 68% progresó a NIE-3. Los mejores datos sobre la historia natural del NIE-3 provienen de un estudio publicado en The Lancet, del año 2008, que evaluó la incidencia de cáncer en mujeres con NIE-3 divididas en un grupo de seguimiento, y otro grupo que tuvo tratamiento habitual. Como demuestra la tabla de la diapositiva, a los 10 años, la incidencia de cáncer invasivo fue significativamente mayor en pacientes no tratadas, un 20% versus un 0,3%, y a los 30 años, un 31% versus un 0,7%. Es por esto que el manejo en las lesiones de alto grado es con tratamiento y no con el manejo expectativo. El NIE-1 y antecedentes de células escamosas atípicas de significado indeterminado, lesión intraepitelial escamosa de bajo grado o células escamosas atípicas que no pueden excluir una lesión intraepitelial de alto grado, se recomienda en las pacientes mayores de 25 años, observación. Esto con un grado de recomendación 1B. Aproximadamente el 90% de estas lesiones volverá a ser negativa o permanecerá como NIE-1, como vimos anteriormente. El seguimiento debe realizarse con prueba de BDH en un año. Frente a las NIE-1 persistentes, que quiere decir que las lesiones están presentes durante dos o más años, mantenemos la observación. No obstante, el tratamiento también podría ser aceptable. Con respecto a las NIE-1 y que tengan antecedentes de lesiones intraepiteliales escamosas de alto grado o NIE-2, el tratamiento o la observación son aceptables, pero para la mayoría de las pacientes se sugiere tratar en lugar de observar, con un grado de recomendación 2C. Las NIE-3, como mencionábamos, se requieren de un tratamiento con escisión o ablación. La observación es inaceptable porque es un precursor directo del cáncer cervicuterico. Como ya mencionábamos, en pacientes jóvenes, que lo objetivamos o lo identificamos en este estudio en mujeres menores de 25 años, la infección transitoria por BPH es común y el riesgo de progresión al cáncer es bajo, por lo cual el tratamiento, por otra parte, se asocia con posibles resultados obstétricos adversos en el futuro en esta población que probablemente en una gran proporción no ha tenido o desea paridad futura. Pacientes menores de 25 años entonces con NIE-1 y antecedentes de lesiones previas se controlarán en un año. Para pacientes con NIE-2, el tratamiento o la observación son aceptables. En caso de seguimiento, éste debe hacerse con citología y colposcopía cada seis meses. Aquellos pacientes en que se recomienda el tratamiento por su mayor riesgo se realizará un procedimiento de decisión o ablación. En este metanálisis de 2018, se demostró que las pacientes con cualquier grado en NIE tratados con un conolip versus crioterapia tenían tasas más bajas de persistencia de la enfermedad a los seis meses y tasas de recurrencia más bajas a los 12 meses, como se muestra en la tabla. Es por esto que actualmente la recomendación es realizar decisión por sobre la ablación, sobre todo en las lesiones de alto grado. Si los bordes de la muestra son negativos, el seguimiento se realizará en relación a la prueba de BPH con control a los seis meses y se continuará con el manejo sugerido en la guía de la Sociedad Americana de Colposcopía y Patología Cervical del año 2019. Si los márgenes del cono son positivos para NIE 2 o NIE 3, se recomienda repetir la conización o prueba de BPH positivo o prueba de BPH más control coposcópico más biopsia endocerical en seis meses. Como conclusiones, el cáncer cérvico-uterino es una importante causa de morbi-mortalidad en la población mundial. No obstante, el desarrollo de la enfermedad suele ser de lenta progresión, requiriendo varios años para generar lesiones malignas. El estudio y manejo adecuado de las lesiones precancerosas permiten lograr altas tasas de éxito, evitando el sobretratamiento. Es de vital importancia la toma o mantener siempre un seguimiento adecuado. Muchas gracias.